buenas buenas muchachos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí bueno esta vez nosotros le venimos a este hablar sobre la migración o cómo empezar nosotros esta situación que nosotros tenemos bueno la migración entre comillas porque hay una situación con la migración en que no deja traer a nosotros más de dos cuentas no ustedes saben que bueno nosotros tenemos muchas cuentas en un mismo reino entonces necesitamos nosotros explicarle cómo es que nosotros lo hemos hecho entonces fíjense cuando nosotros nos creamos una cuenta y esa va a ser nuestra nuestra cuenta principal no al principio la primera cuenta que vamos a crear esa va a ser nuestra cuenta principal a la que le tenemos que dedicar todo el tiempo a la que tenemos que hacer todas las misiones a las granjas no o sea no dedicarle el tiempo que tú le puedes dedicar a tu cuenta principal a las granjas sencillamente tú vas viendo cómo puedes administrar tus demás granjas sin afectar a tu cuenta principal porque en tu cuenta principal siempre tú vas a tener que estar haciendo algunos algún tipo de trabajo para ir avanzando más rápido para ir creciendo mucho más rápido con los equipamientos con las formaciones con las cabezas con los aceleradores con las gemas entonces todo esto nosotros tenemos que ir recolectando porque sabemos que bueno raíz o aquí no es un juego de mucho ahorro ahorro para el futuro todo lo que tú vayas a ahorrar ahorita todo lo van a estar en un futuro ahorita no se te va a pasar o sea no vas a tener de más en el futuro a menos que sean unos ítems que no sirvan como las estrellas de Starlight que a nosotros bueno ya no nos sirven mucho porque bueno tenemos muchos fíjense bueno aquí tenemos muchas estrellitas Starlight nosotros no mejoramos tantos comandantes para gastar tantas estrellas entonces es una situación que nosotros tenemos que estar pendiente con estas estrellas porque en algún momento nos vamos a necesitar otra cosa que no vamos a necesitar nosotros en el futuro son estas cajitas pero bueno de eso vamos a hablar más adelante chicos entonces como vamos a hacer nosotros para este hacer varias cuentas en una misma granja recordemos que bueno a nosotros máximo nos permiten dos cuentas como vamos a hacer nosotros para seguir creando más granjas usando otra cuenta google chicos recuerden que bueno google nos permite a nosotros tener creo que hasta cinco cuentas máximo creo que por dispositivo pero bueno google nos permite tener bueno si yo creo que simplemente si cambias el ip o etcétera puedes tener 10 15 20 cuentas google pero nosotros vamos a tener oportunidades de crearnos dos en una cuenta dos en otra en otra cuenta de google y dos en otra cuenta cuando digo cuenta de google digo que es un correo diferente no vamos a tener tres correos diferentes para hacer seis pero que vamos a hacer nosotros queremos tener muchas granjas en la misma cuenta no en un solo correo no es tan recomendable porque en el momento en que tú vayas a ir a buscar una otra cuenta o sea tengas que irte a meter a otra cuenta o tengas que irte a otra cuenta tengas que meterte a otra cuenta pero seguidamente sin tener que descuidar la primera sí o sí vas a tener que descuidar la primera en un momento vas a tener que descuidar la primera y esto es algo que no nos conviene a nosotros no descuidar la cuenta principal entonces que vamos a hacer a nosotros vamos a tener vamos a concentrarnos aquí un poco chicos un momento por favor lo que nosotros deberíamos hacer es crearnos otra cuenta en otro correo diferente así bueno te crees dos aquí te puedes crear dos con tu cuenta principal máximo para que tengas una y pues una sola que bueno tú vayas ahí para allá y te devuelvas rápidamente para que no estés desperdiciando el tiempo en esta en esta cuenta porque esta cuenta la que va a ser el power esta cuenta la que tener todo el power los equipamientos las gemas los aceleradores todo lo que se tiene que ahorrar siempre va a ser en tu cuenta principal entonces lo que yo recomiendo es hacer dos cuentas nada más en tu cuenta principal y tener otro correo o dos más correos y hacerte bueno si tú quieres tener 10 granjas más ya bueno ya tú ya tú te vas esparciendo en esas en esas cuentas pero en tu cuenta principal ella ahí no vas a tener tus otras cuentas granjas porque vas a estar descuidando yo por lo menos tengo que ir súper rápido para esas cuentas para poder aprovechar todas estas situaciones que nosotros vamos a estar teniendo con las granjas ustedes saben que bueno nos pasamos recursos etcétera y usamos las granjas para otras situaciones que bueno que ya la hemos nombrado entonces bueno todo eso nosotros vamos a poder estar ayudándonos por ahí bastante y este utilizando todas esas opciones aquí creo que aquí nos faltarían no aquí no nos falta aquí sí entonces bueno vamos a pedir nosotros un duque para ver si hay por ahí un duque en el reino vamos a esperar un poco hay que esperar 10 segundos después que uno manda entonces chicos les recomiendo tener dos cuentas máximo en su cuenta principal y en las demás tener cinco o diez las que ustedes puedan tener y que sepan que ustedes si van a aprovechar el tiempo para seguir administrando la otra cosa es tener unos 10 20 30 100 granjas y no poder entrar no tener el tiempo para entrar entonces es bueno que nosotros vamos a pedir duque chicos a ver entonces bueno que nosotros estemos administrando todas estas cuentas en otros correos para no estar afectando nuestra cuenta municipal no entonces bueno en la pc a nosotros nos permite entrar en nuestra cuenta principal y con el teléfono entrar a cualquier cuenta de ésta pero si nosotros no tenemos pc no vamos a poder hacer eso no tenemos en la pc podemos abrir la cuenta principal y tener en los teléfonos poderla abrir esta 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 cualquiera que nosotros podamos entrar pero si tenemos nosotros nuestra cuenta principal en la del teléfono y queremos abrir otra cuenta en otro teléfono no lo vamos a poder solo vamos a hacer esto con nuestra cuenta de pc chicos es la única que nos permite hacer esta situación este procedimiento que nosotros podamos aprovechar porque este es la única manera de que nosotros lo podemos hacer entonces que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a estar creando vamos a suponer que tuviéramos tres correos vamos a tener dos cuentas en uno vamos a tener dos cuentas en otro y dos cuentas en otro no entonces van a ser por ahí seis cuentas que vamos a tener pero este vamos a suponer que ustedes no quieran tener tantos correos entonces o ustedes ustedes quieran tener más granjas en el futuro lo que vamos a hacer es que este después de kbk4 nosotros vamos a poder migrar nuestras granjas después de kbk4 nuestras granjas que tengamos en un reino viejo nosotros vamos a buscar un reino viejo que tenga una alianza buena que tenga una alianza con bueno la alianza abierta por supuesto para que tú puedas entrar no tenga que estar pidiendo entrar porque si van a ver que tú eres de una vas a ver que tú eres una cuenta mínima estás empezando a lo mejor no te vas a entrar entonces tienes que buscar un reino donde tenga una alianza libre para tu entrar entonces ahí te vas a crear todas las que tú quieras cinco cuatro cinco y este todos los créditos que tú vas a estar obteniendo por aquí los créditos de alianza o los créditos individuales todo eso en las granjas lo va a guardar para en algún futuro tú las quieras traer a tu reino ese futuro estoy hablando después de kbk4 cuando tenga kbk4 ya esa granja tiene que estar por lo menos en 4 millones 900 no te pases de 4 millones 900 de poder porque si te pasa va a tener que usar dos pasaportes entonces ahorita vas a tener que usar un solo pasaporte y ese pasaporte lo vas a ir tú recolectando con los créditos que estaban dando aquí incluso esté en las mismas alianzas que bueno de esos reinos viejos vas a estar consiguiendo pasaporte en alguna en alguna libre vas a estar en algún lugar vas a conseguir pasaporte en el caso de que no encontraras un pasaporte lo que deberías hacer es crearte una alianza ser el líder y bueno ahí es que tú vas a usar todas las monedas de alianza que ya recolecta durante todo ese tiempo hasta llegar a kbk4 y la vas a usar y ahí mismo van a usar tus mismas granjas para comprar tus mismos pasaportes para comprar los pasaportes con créditos individuales ya tú sabes que bueno los créditos individuales tú lo vas comprando aquí con todas las moneditas que tienes con tus créditos individuales vas a estar comprando los pasaportes que te van a estar costando 600 y con un solo pasaporte ya te vas a venir a tu cuenta principal si te lo va a permitir en el juego pero tienes que estar fuera o esté fuera de kbk4 no fuera de kbk4 tienes que esperar pero mientras espera te vas creando dos cuentas con un correo dos cuentas con otro correo y dos cuentas con otro correo si es que tú tienes el tiempo para administrarla si no tienes el tiempo para administrarla no las crees y créate este bueno dos correos y dos y dos nada más pero si tú tienes si tú puedes ir avanzando y progresando con el tiempo puedes ir creando te otra cuenta de correo y ir creando te más cuentas o bueno cinco cuentas más en una cuenta de correo como nosotros tenemos en una cuenta aparte no en la misma porque aquí te necesitas tú estar pendiente siempre de tu cuenta principal y siempre estar administrando porque aquí siempre va a estar recolectando gemas siempre va a estar haciendo eventos siempre va a estar muy pendiente de ella pues así no sea esté matando bárbaros en modo de haciendo fuertes bárbaros todo el tipo de trabajo no todos misiones etcétera entonces necesitas tú tener tu cuenta principal siempre abierta y en otro dispositivo o en un momento rápido que tengamos que salir de aquí para las granjas y rápido administrarlas y volver nuevamente entonces nosotros tenemos que tener otro correo con muchas cuentas porque ya sabemos que ahí podemos entrar cuando nosotros queramos manteniendo nuestra cuenta principal siempre pendiente no entonces cuando lleguemos acá beca 4 ahí sí vamos a poder migrar todas las granjas que que podamos ahora si ustedes hacen aquí no si ustedes quieren o si ustedes tienen otras cuentas en su correo en su mismo correo van ustedes que esperar hasta acá beca 4 para poder migrar las a su cuenta principal no perdón a su reino principal pero esto lo van a hacer tienen que esperar acá beca 4 chicos no puede ser antes el juego no deja migrar una granja u otra cuenta antes de kb4 y además esa granja que creaste no puede estar en un reino nuevo tienen que estar en un reino viejo un reino viejo que esté un reino viejo porque los reino viejo vamos a saber que están después de kb4 entonces es bueno que nosotros creemos cuentas en reinos viejos chicos después de kb4 porque ahí es donde nos permiten migrar a nosotros para un reino para el reino donde estemos nosotros ahora quizás tú estás en kb2 y quisieras migrar de una vez tu granja en kb2 pero qué pasa que para ir a kb2 vamos a tener un límite nosotros vamos a tener un límite para ir a kb2 chicos vamos a tener un límite de 30 jugadores para que migren y cuando hay esa es el límite de migración los reyes no van a dejar que esos lugares lo ocupen tus granjas así que qué van a hacer esos lugares lo van a ocupar personas que sean muy fuertes que sean de poder de 10 millones de 15 millones de 20 millones de poder entonces todo eso nosotros vamos a estar muy bien viendo toda esa situación por ahí porque vamos a estar nosotros avanzando siempre con respecto a otras cuentas entonces debemos esperar nosotros a que nosotros estemos en kb4 con cualquier cuenta chicos para poder tomar esa situación de poder migrar a tu reino no tu reino también tiene que estar en kb4 el reino de las granjas también tiene que estar en kb4 chicos entonces bueno todas estas situaciones tenemos que estar nosotros muy pendientes para poder migrar nuestras cuentas ya saben ustedes dos como máximo con tu cuenta principal para no descuidar tu cuenta principal y en otros correos tener todas las cuentas que porque queramos y con otras cuentas pueden ser ya ustedes saben que con google nosotros podemos hacer hasta cinco cuentas podemos tener hasta cinco correos y de ahí poder sacar todo lo que nosotros podamos nosotros avanzar o administrar todo depende del tiempo que nosotros tengamos no ya ustedes saben que de nada sirve que nos creemos 100 cuentas si no vamos a tener tiempo para administrar cada una ustedes saben que bueno cada una al nivel 25 al nivel máximo con todas las minas podemos entrar cada tres horas y cada tres horas que ya nos dieron duque cada tres horas nosotros vamos a poder entrar y si nosotros tenemos 20 30 50 granjas no vamos a estar nosotros entrando cada vez a todas entonces cada tres horas acá a todas entonces es algo súper esclavizante súper difícil no todo lo pueden hacer a lo mejor bueno hay personas que tienen sus hermanos tienen familias sobrinos primos hermanos bueno que pueden ayudarlos y se pueden dar estos lujos pero nosotros chicos tenemos que ir contando el tiempo y viendo cuántas pues nosotros podemos administrar mismo tiempo no entonces chicos esto ha sido todo nos vemos ahora les ha ayudado nos vemos cuídense chao chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.